¿Cómo superar el miedo que tenemos al éxito? Aunque te parezca extraño, así como le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo al éxito. Porque no sabemos cómo vayamos a reaccionar en el momento en el que llega el éxito y lo peor de todo, no sabemos si somos capaces de continuar el éxito por largo tiempo. El video de hoy te lo recomiendo de manera excepcional para que puedas quitar esas limitaciones que no te están dejando alcanzar tus propósitos y tus metas. Así que quédate hasta el final de este video, vamos con la intro y ya regresamos. Sergio Villamizar, conferencista, entrenador, miembro activo del team John Maxwell y maestro certificado de Chopra Center. Cuando hablamos de éxito, lo primero que tenemos que entender es que las personas que son exitosas y las que no lo son, tuvieron un origen similar. Esto quiere decir, y conozco hermanos de la misma madre y del mismo padre, que lograron uno de ellos alcanzar metas extraordinarias, mientras que los otros o el otro no ha alcanzado su verdadero potencial. Y la pregunta es, ¿qué es lo que marca la diferencia? El día de hoy te voy a explicar claramente que todo lo que tú hoy obtienes en tu vida, positivo o negativamente, es el resultado de programaciones que hemos recibido desde que estamos en la panza de nuestra madre. Eso es cierto, yo no sé si tú sabías que el 90% de las decisiones que tú tomas en la vida adulta está basado en la experiencia y en la información que viviste desde el momento del engendramiento hasta los 7 años de edad. O sea que desde que estamos en el vientre materno estamos recibiendo información. Cuando nacemos recibimos información, cuando vamos al colegio los primeros años recibimos información. Dependiendo de la manera en la que socializamos en nuestro jardín, en nuestro colegio, recibimos información. Aunque suene raro, todo lo que tú llamas miedo, que no te deja alcanzar el resultado, son creencias que tus padres, tus tutores o las personas que estuvieron a cargo tuyo instalaron en ti. Voy a ponerte un ejemplo, si tú estás pequeño y te vas a la casa de tu vecino y vas a abrazar un jarrón muy fino y lo coges en tus manos, lo primero que vas a escuchar de un adulto, seguramente de los adultos que te quedan a ti es deja eso quieto, no lo toques. En realidad el adulto proyecta sus miedos en esas palabras en ti. ¿Y sabes por qué el adulto tiene miedo? Porque él sabe que si ese jarrón se rompe, el que tiene que pagar el jarrón es él. O sea que literalmente, cuando a nosotros nos están cohibiendo nuestra capacidad de experimentar, lo que están haciendo es que están castrando literalmente nuestra capacidad creativa. Tú perfectamente hubieses podido coger ese jarrón, haberlo llevado a otro lugar o simplemente observarlo y dejarlo nuevamente en el lugar en el que lo encontraste. Pero lamentablemente los adultos siempre nos están programando ideas y creencias. Ahora, cuando tú entras al mundo laboral y estás experimentando por primera vez qué es trabajar con alguien, qué es lo que tienes que hacer, si te pones a mirar, cuando entras a una organización siempre hay alguien que te dice cómo hacer las cosas y no te dejan a ti experimentar porque te dicen aquí siempre las cosas se han hecho de la misma forma. Ahora tú las tienes que seguir haciendo de igual manera. Cuando tú quieres realmente vencer esas limitaciones hacia el éxito, lo primero que debes hacer es tener la total confianza en que cada experiencia que estás desarrollando es única e irrepetible. Arrepiéntete de lo que dejaste de hacer, más no de lo que hiciste. Porque si en este momento tienes cosas que quieres experimentar, lo más seguro es que existe frustración en tu vida que no te está dejando exceder las expectativas que quieres y siempre te vas a acostumbrar con lo mismo. Ponte a analizar de manera simple. La mayoría de hijos vienen siendo el mismo resultado de los padres y los padres de los abuelos y los abuelos de los bisabuelos. Esto quiere decir, si lo miramos de manera lineal, que nosotros tenemos la misma información de hace 200 o 300 años y seguimos siguiendo a una persona que nos dice de qué manera vivir pero no nos deja experimentar. Yo te invito a que pienses en Elon Musk, piensa en Deepak Chopra, piensa en Bill Gates, piensa en los grandes gurús que han cambiado la historia del mundo y te vas a dar cuenta que hay una sola cosa en común y es que piensan diferente a lo que pensaron sus ancestros. Ellos se salieron de la caja. Entonces, si yo quiero vencer el miedo al éxito, lo primero que tengo que hacer es romper los paradigmas mentales que me instalaron. ¿Y cómo rompo esos paradigmas? Creando nuevas posibilidades, experimentando de manera diferente, haciendo las cosas de una manera un poco distintas a como me las están indicando y siguiendo ese llamado interior en el que yo realmente puedo encontrar bienestar y puedo sentir que desarrollo mi verdadero potencial. Si tú quieres ser una persona exitosa y no seguirte frenando, deja de pensar en que todo lo has hecho. Deja de pensar en que ya todo está inventado. Imagínate lo que hubiera pensado Graham Bell en su momento si no hubiera desarrollado las habilidades que tenía. Imagínate lo que hubiese pasado con Albert Einstein, teniendo claro que en su casa le dijeron que él no era un niño inteligente. Si él hubiese seguido esos patrones, nunca habríamos llegado a entender esa masa de E igual a MC al cuadrado. Así que el día de hoy la invitación que te hago es hazlo que tú sientas que debes hacer. Y si eres padre de familia o si tienes personas a cargo, no limites, no proyectes tus miedos sobre los otros porque lo que estás haciendo es ayudándolos a que generen miedo a ser exitosos. Mi nombre es Sergio Villamizar, creador del programa Redesign Your Mind. Si esta información te ha parecido importante, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales como Sergio Villamizar, entrenador. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a este canal, activa la campanita donde tres veces por semana estamos subiendo información para cambiar tu vida y tus resultados. Te mando un abrazo. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.